Si se acuerdan hace tiempo les mostré este dispensador de comida que dispensaba comida para el gordito Se puede utilizar para gatos y perros El problema con el gordito es que es muy intenso Funciona muy bien, lo podemos conectar a la corriente De hecho le podemos poner, siempre odio abrir esta caja Le podemos poner baterías, pero utiliza 3 baterías de estas super gigantes Que las venden muy, muy, muy costosas Y no me gusta estar gastando en esto porque Ustedes me están preguntando, ¿qué está diciendo Ricardo? El problema es que el gordito se come los cables siempre Entonces se ha comido todos los cables que le he puesto a esto Los he tratado de proteger, se los sigue comiendo Lo que quiero hacer es convertir esto en una batería más resistente Y para eso voy a utilizarla siempre con fiables 18650 Es muy sencillo porque esto lo vamos a poder conectar al sistema de carga Y también esto va a funcionar con los 5 volts necesarios Y lo mejor de todo es que podemos utilizarlo para cosas de más voltaje Fíjense Me encontré estas pequeñas tarjetas en internet Son super económicas, son como 3 por 100 pesos Y lo que van a hacer estas tarjetas es conectar una de las baterías O una celda más bien de 4.2 volts Y va a convertir ese voltaje en hasta, me parece que 15 volts, 12 volts, algo así Aquí tenemos un potenciómetro Entonces vamos a conectar esta batería aquí Y esto a nuestro alimentador Se va a poder cargar vía VCD Y le voy a poner dos celdas en paralelo para que tenga el doble de capacidad Y dure mucho más tiempo Le puedo poner todas las celdas que yo quiera Mientras siga mandando 4.2 volts Lo único que voy a hacer es aumentar el amperaje para que dure más tiempo Pero creo que esto va a servir mucho, fíjense Lo primero que hay que hacer es abrir esta cosa Tiene unas gomitas aquí Desarmador de cruz De nuevo, esto lo pueden hacer con cualquier cosa que utilice Vamos a decir que hasta 12 volts Obviamente la tarjeta va a aumentar el voltaje Pero pues no va a entregar muchos amperes Así que necesitamos aplicaciones que no consuman mucho Yo tengo algunas, tal vez ustedes tengan alguna que se les ocurra Esto no consume tantos amperes Entonces porque utiliza estas baterías gigantes Que de hecho por eso son grandes para entregar más amperes Pero aún así quiero mejorarlo Como que siento que a veces le costaba trabajo funcionar Fíjense, vamos a analizar todo esto Aquí está el motor que hace girar Tiene un sensor para saber cuántas vueltas ha dado Lo ven, esto va golpeando aquí Y va diciendo, le va mandando los pulsos a la tarjetita controladora También tenemos nuestro apagador Nuestra bocina La corriente del motor Y este es el cable que va hacia la parte de la cámara El botón de grabar y el de play Y obviamente a la memoria Así que por ahí se conecta a la tarjeta Y por acá entra el voltaje Así que tengo de dos O lo conecto directamente a la entrada de voltaje O sea, en esas dos patitas que están ahí O lo puedo conectar también a el negativo y el positivo de la batería Ok, así de hecho aquí está Entonces las baterías utilizan 4.5 volts Bueno, son de 1.5 Entonces son tres y producen 4.5 volts Esta entrada de aquí Como se conecta a un USB Son 5 volts Entonces yo creo que lo voy a conectar aquí Resulta ser o pareciera ser que es prácticamente lo mismo Aquí está ground y battery Ok, así que es este cable Que voy a quitar Y también lo que voy a hacer es Creo que lo que voy a hacer es crear un pack de baterías Solamente quería ver cómo funcionaba todo esto Y lo voy a instalar en la parte de abajo Ok De hecho esto queda así No, no entra Va a tener que entrar de lado Pero ahorita solucionamos eso Voy a volver a armarlo Porque solamente quería abrirlo para ver cómo estaba Y tal vez sí podría ser otras conexiones Pero vamos a dejarlo como está aquí Y vamos a hacerlo todo desde afuera Bien, fíjense La cosa está así Yo tengo estas piezas negras Que pedí por internet Ya tiene mucho tiempo que las pedí Cuando hice las baterías del scooter Si no han visto esos videos Chequenlos Hay nada que hacer Y también les mostré Cómo hacer una soldadora de puntos Estas baterías Lo ideal es no soldarlas con el cautín Porque al calentarlas Dañamos la celda Y puede resultar no muy bueno Tanto para que dejen de funcionar Como para que Ok Tomen eso en cuenta Esto solamente es como Algo bonito Pero Las pueden pegar con cinta si quieren Pero lo que sí voy a hacer Es las voy a unir Positivo Y negativo Porque lo que quiero es Unir el voltaje Como les dije hace rato Así que voy a unirlas Bien Ya está soldado esto Le dejé estas lengüetas Para poder conectarlo A mi tarjeta Podemos aquí ponerle Una entrada de voltaje Ya saben 5 volts O conectarlo vía USB Del otro lado Vamos a conectar la batería Positivo y negativo Y aquí Es en donde voy a poner Las salidas Que van a mi alimentador Y con este potenciómetro Vamos a ajustar el voltaje Y yo creo que voy a poner La tarjetita Aquí arriba Si Creo que me gusta Así como va Porque lo voy a abrir Para conectarlo Para cargar Ok Así que Voy a ponerle Un poco de cinta Ya está conectada Mi batería Como pueden ver Las salidas Están conectadas Aquí Negativo y positivo Se cruzaron Pero de este lado Quedaba como más cómodo Y de este lado Está la salida Le puse un conector Para que fuese más sencillo Conectarlo A mi dispensador Ahora La cosa Quiero explicarles Algo que seguramente Ustedes no sabían Cuando nosotros Tenemos una salida Con voltaje activo Los conectores Van en hembra Ok Es decir Esto no tiene Unas patitas salidas Tal vez aquí Lo puedan ver mejor Esto no tiene forma De que haga contacto Entre sí La parte que recibe La conexión Si se fijan Tiene unos palitos salidos Así que Siempre se pone Del lado Que no está energizado Para que En el transporte Si hay algún problema Sea menos probable Que estos dos se unan Ok Así que siempre Del lado donde hay corriente Lleva el conector hembra Ok Ojo con eso Pero bueno Ya nada más me falta Ponerle este Pero quiero mostrarles Cómo se ajusta esto Si ahorita yo mido La corriente O el voltaje más bien Vamos a ver en mi pantalla Que tengo 5.92 volts Así que Tengo que moverle Al potenciómetro Esto si se recomienda Hacer con un desarmador De plástico Pero bueno Vamos a moverlo Un poquito aquí Ok Ya lo giré Y vamos a ver Que tenemos En la salida Ahora 9.22 volts Ok Podemos subir Hasta 12 volts Pero Yo ahorita Nada más quería mostrarles Que tanto sube Obviamente La corriente va a bajar Conforme vayamos subiendo Pero yo lo voy a dejar En los 5 5.99 Tengo que bajarlo Todavía un poquito más 5.17 Ahí está En 5 exacto En estas cosas Siempre hay tolerancias Déjenme Envuelvo esto Lo aíslo Le voy a poner Cinta Capton Y le pongo el conector Para ver si ya funciona Muy bien Ha llegado el momento De la verdad Vamos a conectarlo Vean que bonito Las baterías Entran justo Entre los plásticos Que hay abajo Así que Se mantiene ahí Aún así Le voy a poner Un espaciador Fíjense La batería La envolví toda Para que no hubiese Contacto Le puse cinta Capton Que es aislante Y aparte Aguanta altas temperaturas Que digo No se va a necesitar Tal vez Pero Casi siempre Las baterías Las protegen así Así que Vamos a ponerla aquí Mi puerto de carga Está de este lado Y ahí vamos a poder Conectar el cable USB Para cargar mi batería Pero Ya está cargada Así que La voy a conectar aquí Que eso está cool Porque tal vez Se la puedo sacar Para cargarla Un ratito Entonces Está puesto esto Le voy a poner Un poco de Espuma negra Y la tapa Tiene un LED azul No sé si se vea ¿Ya encendió? Díganme ustedes Si encendió Si se encendió Ok Así que Esto se debe De conectar a la red Estoy en el estudio No está la red De la casa Así que Vamos a Si yo presionaba el botón Le entregaba comida Si Si lo está haciendo Está girando Déjenme Pongo esto Para que lo vean Ahí está Así que Fíjense Ya está dispensando Y quiero ver Si tiene fuerza Debe de ya Detenerla Si Si la tiene Si funciona bien Vamos a probarlo Con wifi Muy bien Muy bien Porque cuando Cuando funciona Por baterías Por baterías Solamente trabaja Con la programación Que ya se le puso Vía wifi Pero Si lo conectamos Acá atrás Funciona el wifi Funciona la cámara Funciona el sonido Pero eso resulta Que consume Muchísima más energía Por un lado Está bien Pero pues Este dispositivo Está diseñado Para tener baterías En caso de que Se vaya la luz Y estar conectado A la corriente Siempre Ahora Con esta batería Tenemos la ventaja Que mientras se carga De hecho Aquí tengo El cuadrito Tiene un indicador LED Que se enciende En verde Cuando ya se cargó Pero mientras se carga Podemos utilizar La salida de voltaje Lo ven Así que Esto en particular Conectado a la batería Con wifi Dura unos dos días Más o menos Y conectado Sin wifi Calculo que dura Más de un mes Acuérdense que yo Lo hice así Porque el gordito Se come los cables Pero creo que ya Aprendió A no comerse los cables Entonces lo que voy a hacer Es dejarle El cable Conectado a la batería Para que Siempre la esté cargando Al fin que El regulador Cuando la batería Ya está llena Deja de cargarla Y se sigue alimentando De la pared Así tengo wifi Cámara, sonido Y todo a través De un Solo conector Ahora Acuérdense Todas las baterías Tienen una capacidad Aquí estaba Utilizando dos Así que dupliqué La capacidad Y estos números Los 2600 1500 Son 1000 amperes Y es la cantidad De amperes Que puede entregar Una batería De forma constante Durante una hora O así es como se mide Así que dependiendo De lo que ustedes Quieran alimentar Saquen su cálculo De cuántos amperes Consume Para que vean Más o menos Cuánto tiempo Les va a durar Estas tarjetitas Las J5019 Pueden subir El voltaje De 4.5 Hasta 27 volts Pero como máximo Nos van a dar Dos amperes Y obviamente Se van a consumir Las baterías Más rápido Así que Pueden hacer Una batería Tan grande Como quieran En paralelo Mientras siga Haciendo el mismo Voltaje Pero si aumentan La capacidad Pues van a hacer Que dure más tiempo Y que pueda entregar Más amperes A mayor voltaje ¿Ok? Así que Ahí les voy a dejar Abajo En donde pueden Encontrar Estas tarjetitas Pronto les voy A estar mostrando Como hice una batería Para el tocadiscos Que me regaló YouTube Y también Para la chapa Del estudio Porque siempre Se le está bajando La batería Utiliza 6 volts Así que voy a hacerle Una batería De por si Estas duran Como un mes Entonces Con un par De 18650 No voy a tener Que estar cambiando Baterías Y va a ser más fácil Porque solo hay que cargarla Ahí les dejo Todo abajo En la descripción Cuéntenme Que piensan Y pues bueno Recuerden que esto es nada que hacer Y nos vemos en la próxima Tengo un montón de cosas Fíjense Estoy armando ahí Algo de Mario Bros Estoy haciendo Unas cosas Para mis lámparas ¿Qué más tengo? Tengo una Cortadora láser Aquí en el piso Gigante Y aparte Tengo otra Ya que estoy haciendo Más cosas Así que Me estoy volviendo loco ¿Y ya vieron el helicóptero? Está muy cool Hay muchas cosas en NQH Chequenlas Nos vemos